Suena la canción del sueño Mientras las aves agitan sus alas Y los que gritan no escuchan el son sin dueño Ha nacido de mi mano la pasión por la escritura Y es esta vida tan dura Como madera de piano El amor me dio su luz La guerra me dio el espanto La guitarra me dio el canto La vida me dio esta cruz La vida me dio esta cruz Tal vez un día hablaré Con el hacedor del mundo Y un gracias claro y rotundo Esa vez pronunciaré Ahora que me estoy yendo Veo con más precisión La verdad es que la canción Nadie la canta durmiendo El amor me dio su luz La guerra me dio el espanto La guitarra me dio el canto La vida me dio esta cruz 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 La vida me dio esta cruz